Hola a todos, los asusté. Bueno, yo de nuevo, ¿qué tal? Esta es la sesión sobre niños, niñas y adolescentes no acompañades y separades. Tenemos de nuevo un super panel de varios países latinoamericanos. Como anteriormente, los compañeros, compañeras van a hacer sus presentaciones. Y al final tenemos un tiempo de preguntas y respuestas que esperamos que sea más largo para que se saquen cualquier duda o les puedan hacer preguntas a nuestros y nuestras maravillosas, maravillosas presentadores, presentadoras. Entonces, esta mesa, como saben, trata de una de las tres problemáticas que identificamos en el background paper y para la reunión anual, que es la de números crecientes de niños, niñas y adolescentes desplazados, tanto con sus familias como separados. América Latina es una de las principales crisis de desplazamiento de niños, niñas y adolescentes. Se calcula que más o menos el 25% de todas las personas en desplazamiento son niños, niñas y adolescentes. UNICEF también estima que cada año son más los niños, niñas y adolescentes que se mueven solos, o sea, que están no acompañados y separados. Entonces, pensamos oportuno tener una mesa solo sobre esta temática y esperamos que ustedes también en futuras mesas o futuras sesiones que debatan estos mismos temas. Tenemos, tengo acá las presentaciones y las voy a leer. Entonces, voy a ir presentando a cada uno de los presentadores, las presentadoras, y van a hacer sus maravillosas contribuciones. Entonces, la primera presentación es de Martín Peña Segovia. Él es el coordinador de acción humanitaria de la oficina de EDUCO en El Salvador. Es un trabajador social con más de 15 años trabajando en la acción humanitaria en el norte de Centroamérica, en especial en procesos de reducción de riesgo de desastres y acción anticipatoria. En los últimos 10 años trabaja en un enfoque de protección con grupos en situación de vulnerabilidad en contextos de crisis, particularmente con niños, niñas, adolescentes y mujeres, y familias en situación de desplazamiento forzado o migrantes irregulares. Esto le permitió asesorar procesos interinstitucionales para la elaboración de protocolos, rutas y estrategias de protección e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad humana. Bueno, muchas gracias Martín. Hola a todas y todos, gusto estar con ustedes y poder compartir toda la experiencia que desde la oficina de EDUCO en El Salvador hemos venido trabajando durante los últimos años específicamente con dos perfiles que hemos priorizado, que son niñez y adolescencia en condición de desplazamiento forzado interno y niñez en situación de retorno con necesidades urgentes de protección. Un poco contextualizarles sobre la situación humanitaria en El Salvador, específicamente El Salvador es un país de los que se encuentran en la lista de países donde las crisis humanitarias han sido catalogadas como crisis olvidadas. tenemos un contexto en el que las amenazas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el homicidio, las extorsiones son causales de desplazamiento para muchas familias, incluidas niñas y niños. En el año 2023, el Consejo Noruego para Refugiados nos incluyó en la lista de países con crisis que no están siendo atendidas. estamos actualmente enfrentándonos a que las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de El Salvador están generando situaciones de desplazamiento para muchas niñas y niños que están quedando en situación de abandono debido a que sus cuidadores primarios han sido privados de libertad. También, de acuerdo al monitoreo que hacen organizaciones de sociedad civil, se ha identificado que 203 niños y adolescentes han sido detenidos en el marco de estas políticas de seguridad. Y el CICR en el año 2022 identificó que la violencia armada genera desplazamiento y migración. Contamos con un marco jurídico de protección que fue aprobado en el año 2020 para las personas en condición de desplazamiento. Sin embargo, a pesar de tener ya cuatro años de haber sido aprobado, no ha sido implementado. Y de acuerdo al panorama de necesidades humanitarias que trabajamos, las organizaciones de sociedad civil, junto con Agencias de Naciones Unidas, en el 2023 se identificó que 1.1 millones de personas se encuentran en necesidades urgentes de protección. Voy a compartir ahora mismo con ustedes un poco algunas estrategias de protección que como EDUCO hemos venido trabajando durante los últimos años. contarles que hemos trabajado un mecanismo de gestión de casos en el cual hemos considerado la centralidad de la niñez y sus familias. Hemos trabajado de manera articulada con titulares de obligación en el sentido de fortalecer capacidades para que puedan asumir su rol de obligatoriedad. Es un mecanismo, un trabajo que hacemos con un enfoque complementario en el sentido de no duplicar esfuerzos para la provisión de asistencia humanitaria y contamos con una ruta de referencia para gestión de casos. Algunas estrategias específicas que hemos trabajado en materia de educación en emergencias lo hemos hecho desde tres dimensiones de la educación. En primer lugar, el derecho a la educación, los derechos en la educación en emergencia y la tercera dimensión, los derechos a través de la educación en emergencia. ¿Qué hemos hecho en cada uno de ellos? Pues para garantizar el derecho a la educación en emergencia hemos apoyado todo el tema de reintegración escolar a través de bonos en efectivo que hemos entregado a las familias. También hemos entregado becas para continuidad educativa específicamente de niñas y mujeres adolescentes y hemos conformado clubes comunitarios de liberación escolar. El derecho en la educación en emergencia lo hemos hecho a través del fortalecimiento del personal docente, maestras y maestros en temas de educación. Hemos desarrollado jornadas de autocuido y manejo de estrés y todo el tema de fortalecimiento en materia de protección de los sistemas nacionales. Para poder, en la tercera dimensión, hemos trabajado toda la parte de orientación sobre salud integral, alimentación escolar, específicamente trabajando huertos escolares y promoviendo la participación y agencia de niñas y niños como actores humanitarios eficaces. También hemos trabajado mecanismos comunitarios de protección, fortaleciendo toda la parte organizativa de todas las estructuras en el nivel comunitario, haciendo procesos de capacitación, identificando estrategias de protección de manera conjunta, implementando planes de acción y promoviendo la articulación con los titulares de obligación. Hemos trabajado también un mecanismo de asistencia en efectivo y cupones que responda específicamente a las necesidades de la población en condición de desplazamiento forzado interno. Este mecanismo lo hemos basado en un enfoque de derechos que promueva la autonomía familiar, pero además que permita mantener el anonimato de las familias que se mantienen en condición de desplazamiento. También hemos asegurado reducir todos los riesgos de seguridad, de reducir o ir cerrando la brecha de revictimización que existe y generar nuevos riesgos. Creíamos también importante poner en contexto cuál es la situación humanitaria que hoy por hoy estamos experimentando los trabajadores humanitarios en El Salvador. Debido a que existe toda una invisibilización del fenómeno del desplazamiento forzado interno por parte de los titulares de obligación, también estamos enfrentando la estigmatización de las y los trabajadores humanitarios y por otro lado no contamos con una data oficial que pueda indicarnos cuál es realmente la cantidad de personas que se encuentran en situación de movilidad. Hemos implementado algunas estrategias o algunos esfuerzos que permitan ir visibilizando el fenómeno del desplazamiento en ese sentido, posterior al COVID hicimos una investigación para poder identificar cuál es el impacto de niñas y niños, todo el tema del desplazamiento. También formamos parte de la mesa de sociedad civil contra el desplazamiento forzado interno en El Salvador, desde donde hemos trabajado estrategias y durante los últimos años también en un acuerdo colaborativo con un colectivo literario que se llama La Mosca Azul sacamos un libro de relatos cortos que evidencian toda la situación de la niñez y adolescencia salvadoreña. Me voy a permitir compartir con ustedes un video en el cual está uno de los relatos que contiene el libro que hago mención. Martín nos va a mostrar un video. Han puesto un cono a la par mía. Alguien me puso la mantelina en la cara. Un policía me cuida mientras van por la cinta. Eso le dijeron, cuídala, pero no me muera. Hay gente renegando que el bus se tarda. Una muchacha se ríe, diciendo que quizás celebré demasiado porque me quedé dormida de tan borracha. Se escuchan los cohetes y la bulla de la feria. Nadie alcanza a ver el alambre en mi cuello morado. Mi familia no sabe que me dejaron aquí tirada. Cuando se metieron a mi casa, nos ordenaron que quitáramos la denuncia y que nos fuéramos o nos mataban. Dios no permita, hija, le dije a Ana, pero a ese que lo tengan preso, por lo que le hizo a la niña. Y no es tanto que yo fuera valiente. La verdad es que no teníamos para dónde irnos. Nos quedamos, pero cerramos las ventanas con pasadores y trancamos la puerta. Ya ni dormía bien por imaginarme todas las formas en que podían matar a la Ana, que es salida. Y nunca distingue cuándo callarse la boca. Y a la Carlita, que Dios sabe por qué le hicieron eso a ella y no a su nana. Después de lo de Carlita, a la Ana le tocaba pedir permiso en el trabajo bien seguido. Y al final la echaron. Hoy en la mañana oí unos cohetes y me acordé de que había feria en el pueblo. Le dije a Ana que me ayudara a llevar la mesa y los peroles al parque para vender tamales. Me puse en una buena esquina, para cuando se hizo de noche había vendido un montón y estaba bien contenta por eso. Vi a los niños jugar y me dio lástima que Carlita, con lo inquieta que es, esté ahora tan triste. Y encima, tenga que pasársela encerrada todo el día. Como a las ocho, ya estaba más calmada la venta, porque todos andaban en el baile. Le dije al de la par, cuídeme aquí en lo que voy al baño. Ellos se adelantaron en el camino, me sacaron del pueblo y después me vinieron a tirar aquí. Aunque hubiera gritado, ¿quién se iba a dar cuenta entre tanta cumbia? No sé a quién se le ocurrió taparme, pero le agradezco. Debe ser feo verle la muerte en la cara a una vieja como yo. ¿Que no ve que me la mataron? ¿Que no ve que ahora nos van a matar a nosotras? Le dice a Ana el policía. El policía le dice a Ana que se calme, que está asustando a los turistas. Llévenos lejos, por favor, se lo ruego. Llévenos a donde no nos sigan. El policía la ignora, como me ha ignorado a mí. Tal vez para él, las dos estamos muertas. Bueno, muchas gracias Martín por el video. Y si hay personas que no entendieron bien o que quieren saber más sobre el contexto en El Salvador, que no estamos tratando con tanto detalle porque no hay suficiente tiempo, pueden venir y hablar con Martín después de la sesión. Ahora vamos a pasar a Colombia. Tenemos dos invitades de Aldeas SOS, que son Ricardo Rico Suárez y Laura Vanessa Dorado Jiménez. Perdón, nunca sé qué nombres usan y qué nombres. Tenemos un millón de nombres cada uno de nosotros, cuál usan y cuál no. Ellos van a estar presentando sobre el trabajo de Aldeas SOS con niñas no acompañadas y separadas. Laura es una abogada especialista en gestión social y tiene una experiencia muy larga en protección de derechos, especialmente en contextos migratorios y protección internacional. Actualmente es profesional técnica de proyectos en aldeas, donde lidera iniciativas centradas en la protección infantil y la implementación de proyectos sociales que tratan de mejorar el acceso a derechos y servicios básicos. Y Ricardo es un psicólogo y tiene experiencia en gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como director de proyectos e innovación en Aldeas Colombia y a lo largo de su carrera lideró proyectos orientados al desarrollo social y la protección infantil en contexto de vulnerabilidad y crisis humanitaria. Muchas gracias, Mara, por esa presentación. Un gusto saludarla, saludarlos. Para nosotros es muy grato estar acá. Ya lo dijo Mara, Ricardo Rico. Hago parte de Aldeas Infantiles, hace ya un año largo. Y hoy vamos a trabajar una presentación que lleva por nombre Salvaguardando el futuro, ahora en el presente, es decir, protegiendo a nuestros niños y niñas ahora, en el aquí y en el ahora, para salvaguardar nuestro futuro. Y lo primero que quiero contarles rápidamente, porque no sé si todos nos conozcan como organización, Aldeas Infantiles es una organización federada presente en 137 países del mundo, 20 de ellos en América Latina y el Caribe. Quizás somos la organización de atención directa o una de las organizaciones de atención directa más grande del mundo. Y nuestro factor diferencial es que somos una organización que presta el servicio de acogimiento de tipo familiar. Y en eso, por favor graben eso, es una organización que presta acogimiento de tipo familiar para niños y niñas, bien sea en contextos de desarrollo o en contextos humanitarios. Buenas tardes a todos. Como lo decía Mara, mi nombre es Laura Dorado, trabajo en Aldeas Infantiles hace bastantes años ya, aproximadamente siete años. Un gusto estar acá con ustedes. Y como lo decía Ricardo, ¿por qué prestar un servicio de acogimiento temporal de tipo familiar? Porque en Aldeas Infantiles es fundamental que un niño y una niña crezcan en su familia o lo más parecido a esta. Claramente en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado. Todos aquí somos expertos y sabemos el impacto negativo tan grande que tiene en la vida de un niño y una niña el hecho de no crecer en su familia. Por eso hoy queremos invitarlos para que claramente desde los roles de cada uno podamos unir fuerzas y hacer todo lo posible para que aún en crisis humanitarias podamos asegurar que los niños y las niñas crezcan con su familia o cuando esto no es posible porque su entorno no es un entorno protector, un entorno seguro, podamos evitar en lo posible una medida institucionalizante. Cuando uno ingresa a Aldeas Infantiles le dan la bienvenida diciéndole bienvenido a la familia más grande del mundo. Somos la familia más grande del mundo y bueno, eso es lo que les queremos decir en esta introducción a todas y a todos acá. Bienvenidos a la familia más grande del mundo. Aldeas Infantiles, como ya lo decimos, es una organización que hace esto. Acoger en modelos de tipo familiar adaptado a los contextos de cada país, a sus políticas, legislaciones, sus situaciones, acogemos a los niños y niñas en un entorno que se sienta que crecen en una familia, que tengan ese privilegio a pesar de haber perdido el cuidado de papá y mamá, de crecer en un entorno lo más parecido a una familia como seguramente los que estamos acá tuvimos ese privilegio. Ahora vamos a entender rápidamente un poco la situación de Colombia, particularmente la situación que viven los niños y niñas en Colombia en un contexto de crisis humanitaria prolongada. Y quiero también que por favor acentuar eso, crisis humanitaria prolongada. Bueno, para los que no conocen estos datos de Colombia, específicamente para el año 2022, éramos aproximadamente 52 millones de habitantes, de los cuales casi 10 millones de personas eran reconocidas como víctimas del conflicto armado. De esta última cifra, alrededor de 3,7 millones son niños, niñas y adolescentes, es decir, aproximadamente el 39 por ciento. Sin ir muy lejos, en el año 2023, más de 47 mil niños, niñas y adolescentes sufrieron afectaciones por diferentes situaciones generadas en el marco del conflicto armado, situaciones como lo son reclutamiento, uso, utilización, desplazamiento forzado, ocupación a escuelas u otros bienes civiles. A la ya crisis humanitaria que afecta a los niños, a los niños, niñas y adolescentes en Colombia, debemos sumarle la situación generada por la migración venezolana, como todos ya conocemos algunas cifras relevantes que mencionaban esta mañana. En el mundo son alrededor de 7,7 millones de migrantes venezolanos, 6,5 millones se encuentran en América Latina y específicamente 2,8 millones aproximadamente se encuentran en Colombia. De esta última cifra, alrededor de 861 mil son niños, niñas y adolescentes. En los últimos años, la capacidad operativa del sistema de protección colombiano se ha visto superada, dado un aumento en la atención de alrededor del 211%. Como todos conocemos, adicional a lo ya mencionado, actualmente en Colombia estamos evidenciando una situación crítica, como lo es la situación que se está viviendo en la región del Darien. Algunos datos de UNICEF Panamá, en el año 2023, cerca de 113 mil niños, niñas y adolescentes cruzaron completamente solos la selva del Darien. Y en lo que llevamos de corrido del 2024, aproximadamente hasta el mes de abril, ya lo habían hecho aproximadamente 30 mil niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el panorama actual? Como les mencionaba Ricardo, una crisis humanitaria prolongada, más un sistema de protección saturado, colapsado, genera dificultades para el proceso de identificación de estos perfiles, específicamente niñas no acompañadas o separadas, y niñas en riesgo derivado por el conflicto armado. Adicionalmente, se está evidenciando una falta de servicios adaptados a sus necesidades. Así es, como les decía ahorita, es una crisis humanitaria prolongada, conflicto armado por más de 50 años. Yo tengo 47 años y toda mi vida he vivido en medio de un país en conflicto armado. Y todavía no hemos logrado que algunas generaciones crezcan y vivan en un país sin conflicto. Y a esa situación se suma la de la migración y lo que está pasando ahorita con la situación del Darién. Y estamos ante un panel de expertos, no me voy a detener en esto, porque creo que ustedes, mejor que yo, conocen todos los riesgos a los que se expone un niño o niña no acompañado, separado, o los niños o niñas en medio del conflicto armado. Pero de todos estos, yo resalto uno, el primero. Yo creo que el gran problema y la gran apuesta organizacional es que evitemos a toda costa la separación familiar. Cuando un niño o una niña puede crecer en su familia, en su entorno familiar, siendo claramente un entorno protector, aún en medio de las dificultades, hace toda la diferencia. Y eso es lo que nosotros intentamos. Y parte de esa apuesta como organización se reflejan algunas intervenciones que se vienen realizando en el país. Nuestra experiencia en acogimiento nos permite desplegar algunas intervenciones. Por ejemplo, en este momento estamos con el apoyo del brazo humanitario de la Unión Europea de ECO, desplegando todo un servicio de acogimiento temporal para la gestión de casos. ¿Por qué? Porque sencillamente se tienen equipos en campo que están identificando situaciones de riesgo por uso, utilización o riesgo de reclutamiento o niños y niñas que están migrantes no acompañados o separados, pero como lo mencionaba Laura, la capacidad del sistema de protección colombiano está sobrepasada. Entonces, las autoridades administrativas se enfrentan a la tediosa dificultad, a la dificultad de qué hacemos con ese niño o esa niña. Entonces, este proyecto lo que busca es que a partir de esa identificación, ese monitoreo de protección que va más allá de identificar y referenciar, es identificar y acompañar al Estado, a las autoridades del Estado a que realicen la protección efectiva, que en caso de reclutamiento es sacar al niño de la zona de riesgo o si es niña no acompañada o separada, ponerla en un entorno seguro mientras se gestiona el caso, hacemos ese cuidado alternativo y acá insisto, de tipo familiar, es de tipo familiar, eso significa que no es institucionalizante, son hasta nueve niños en una casa con hasta tres cuidadoras o referentes afectivas, porque tenemos también que cuidar la salud y bienestar de las personas que cuidan a los niños y las niñas y que buscamos pues hacer todo un apoyo al Estado para esa gestión de caso, ¿y por qué ese apoyo al Estado? Porque claramente nosotros nos gestionamos el caso, son las autoridades, pero estamos ahí acompañando, buscando que principalmente que se logre la reunificación o el reintegro. Si esto no es posible, entonces hacer toda la abogacía para que la modalidad de atención que se escoja para ese niño y esa niña sea la más adecuada a su situación. No todas las modalidades de protección sirven para todos los niños y las niñas y hay que entenderlo y hay que lograr que el Estado asigne las medidas de protección adecuadas. Bueno, para aldeas infantiles también nos es importante brindar servicios con enfoque diferencial, específicamente hablando de adolescentes y jóvenes. En algunas experiencias en diferentes contextos en aldeas infantiles pudimos identificar que cerca del 90% de adolescentes y jóvenes no se acogen a la ruta de protección, no les interesa, no les llama la atención poder recibir algún servicio del sistema de protección colombiano. Esto debido a imaginarios que tienen del sistema de protección como por ejemplo que los van a encerrar, no van a poder trabajar para enviarle recursos económicos a sus familias de origen, entre otros. sin embargo, con el apoyo de UNICEF y la Embajada de Canadá tuvimos un, pudimos implementar un proyecto que materializó sueños. Como pueden evidenciar en la presentación, tenemos el caso de dos participantes de este proyecto que les menciono. Tenemos en la primera fotografía a Paola que pudo sacar adelante su emprendimiento de comidas rápidas o como Andrea que se propuso tener el pan más rico de todo Pasto, una ciudad de un departamento de Colombia que se llama Nariño. En esta experiencia pudimos ver cómo con servicios adaptados a las necesidades de los adolescentes y de las jóvenes podemos aportar grandemente al desarrollo personal y desarrollo personal y optar para que estos adolescentes y jóvenes puedan seguir soñando, que no crean que sus sueños están frustrados y que aún en medio de las situaciones, de los diferentes inconvenientes que se les puede presentar tienen una luz de esperanza. Aquí rápidamente les mostramos un poco la presencia de las necesidades de protección en Colombia, necesidades especiales mapeadas por los organismos de coordinación humanitaria y la presencia de la organización. Claramente tenemos una capacidad instalada para acompañar esa respuesta. Y el tema de los retos, aquí es donde más hemos pensado nosotros al ser invitados a este panel, decíamos, bueno, ¿qué podemos traer como aporte ante un grupo de expertos como el que tenemos? y después de varias conversaciones y ratificando con algunas conversaciones ahorita en los espacios de networking que hemos tenido, hay un tema central que queremos poner como parte de la conversación aquí en la Alianza y es que los servicios de acogimiento de tipo familiar en emergencias, que ese es el contexto en el que estamos, tienen la percepción de ser muy costosos. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, pero si es que si los lineamientos, los estándares plantean unas necesidades de protección para los niños y las niñas, ¿por qué objetamos el costo de la atención y la protección efectiva de un niño y una niña? Yo creo que esa es una discusión que hay que movilizar, que hay que movilizar con los donantes, los gobiernos, porque pensemos en el retorno social de la inversión de esto, si bien en prevención podemos ser más costoeficientes por cada dólar atender a más niños y niñas, en prevención, en protección son menos, pero ese dólar en protección significa que pasemos eso a positivo, vamos a tener adultos que no tienen ciertos retrasos emocionales, que no tienen ciertos problemas psicológicos, vamos a tener adultos que no perpetúen los ciclos de la violencia, entonces esa es como la reflexión de los retos que nosotros como organización estamos planteando, hay unos estándares mínimos, los conocemos, pues al momento de implementarlos eso va a tener un costo de personal, hay que cuidar al que cuida también, de instalaciones, no es cualquier tipo de cuidado, los niños y las niñas merecen el mejor cuidado posible, sobre todo cuando están en situaciones muy difíciles, entonces era el mensaje como de los retos, hay muchos más, pero creemos que ese moviliza una conversación, una conversación que desde la alianza tenemos que poder dar y es como los donantes y los cooperantes entienden eso, para nosotros el reto ECO cuando nos invita a participar del consorcio con el proyecto que les comentaba que estamos arrancando, la conversación fue difícil en ese sentido, porque el resto de organizaciones del consorcio hacen una labor muy importante de prevención, pero esta es la capa de protección, entonces los números de atención claramente son diferentes, pero aplaudimos que el brazo humanitario de la Unión Europea entendió que la protección efectiva en este caso, el mensaje que les dijimos en las conversaciones tensas fue el siguiente, un niño, un niño que saquemos de una zona de conflicto en Colombia por riesgo de reclutamiento es efectivamente un soldado menos o un muerto menos y eso tiene todo el valor posible, entonces ese es el gran reto y por eso el llamado a la acción que hacemos es ese, o sea, movilicemos esas conversaciones difíciles por favor, porque nosotros estamos salvaguardando el futuro aquí en el presente que es protegiendo a los niños y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias Ricardo y Laura. Hasta ahora vimos dos crisis que son consideradas como negligidas u olvidadas. Entonces, tanto El Salvador como Colombia estuvieron en el informe de Norwegian Refugee Council del año pasado como crisis negligidas, me fijé, este año no aparecen, aparece Honduras como país en América Latina, pero es importante conocer eso, que son dos crisis que no reciben mucho financiamiento internacional, que no reciben atención de los medios de comunicación internacionales o tanta atención en lo que respecta a la diplomacia de los países como otras crisis del mundo. y posiblemente por eso también son prolongadas porque reciben mucha menos atención de la comunidad internacional. Entonces, de estos países nos vamos a Brasil con Débora Greiser, que es una investigadora, es consultora para organizaciones como UNICEF y la OIM y tiene mucha investigación en Brasil, en especial en la frontera norte con Venezuela en Roraima con niños, niñas y adolescentes no acompañades y separades y con las medidas del Estado, organizaciones no gubernamentales y asociaciones para proteger a estos niños y niñas. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Como habló Mara, yo faço investigación hace casi 10 años y estoy acá en nombre de la Universidad de São Paulo que se llama Unisantos, que es una universidad privada y allá yo faço parte de un grupo de investigación de derechos humanos y vulnerabilidades y también de la Universidad Federal de Santa Catarina donde tenemos un grupo de investigación de los derechos de los niños y adolescentes en Brasil. El grupo se llama Nejuska, de derechos de los niños. Bueno, me gustaría empezar con un poema que escribió la profesora Josiane Petri-Veronese que ella es especialista en derechos de niños y adolescentes en Brasil. Niño, cómo no jugar con ruedas, peonzas, carrito, muñecos y cometas, escuchar historias, contar mis sueños, perderme en la risa. Esta es mi forma de ser niño, pero estoy en riesgo, estoy en peligro, no tengo techo y muchas veces sin cariño. necesito mucho más que un país que me dé la bienvenida. Necesito un lugar casa que recuerda a una chimenea, calidez, sentimiento de pertencia. Tengo derecho a moverme, a migrar y especialmente ser bienvenido, abrazado, amado. Tener un lugar donde ir y poder dirigir, este lugar es mío, llegué a mi casa. Bueno, ella escribió esto para mi investigación de doctorado que es sobre los niños migrantes en Brasil. Entonces, yo voy a pasar la presentación. Mira, como hablamos por la mañana, en Brasil nosotros tenemos como el marco jurídico la Constitución Federal de 1988 donde tenemos la protección integral que es antes de la Convención Internacional de la Niñez y también tenemos el Estatuto del Niño y Adolescente que es de 1990 donde tenemos la priorización de los derechos de los niños y adolescentes de Brasil y también tenemos el superior interés del niño que es la traducción del portugués para el mejor interés del niño de la Convención. Bueno, acá hay un poquito de la historia de lo que se pasó en los últimos años con la migración venezolana en Brasil entonces lo que pasa es que como un marco histórico nosotros tenemos en 2015 un aumento del fluxo de inmigrantes forzados por medio de la frontera ubicada en el estado de Joraima y después en 2017 fue cuando teníamos el primer albergue que se llama Refugio Llanocoida que es el primer albergue de Brasil y era para la población Huarau entonces teníamos muchas familias Huarau y allá en Jornocoida casi mitad de las personas que viven allá son niños y adolescentes y hay niños que viven allá ya hace como cinco años era para ser como algo temporario pero se quedaron más tiempo y bueno en 2018 era lo que empezó la operación acolida que nosotros hablamos en portugués operación acolida que es una iniciativa del gobierno federal y también de las regencias de la ONU y esta operación es militarizada esto es importante entonces trabaja también el ejército brasileño y nosotros con esto tenemos una ley que creó el Comité Federal de Asistencia en Emergencias después en 2019 es cuando empezamos el proyecto para protección de niños no acompañados separados indocumentados desde UNICEF con apoyo de parceros en Joraima el parcero es Avesi Brasil que es de la sociedad civil bueno en 2020 nosotros tenemos la cuestión se cierra la frontera por conta de la pandemia de COVID y después en 2021 se abre la frontera pero solo para casos excepcionales solo para las personas que se quedaron enfermas y también para los niños que estaban no acompañados separados indocumentados entonces empezaron a entrar y después que se abre la frontera por completo en 2022 bueno acá como ya hablamos mucho de las cifras nosotros tenemos la cifra internacional de los 7 millones de venezolanos refugiados inmigrantes en el mundo en Brasil tenemos como 510 mil 499 venezolanos inmigrantes de estos casi 35 o 40% son niños y adolescentes como yo hablé nosotros también tenemos esta cuestión con los datos que se cambia mucho pero es más o menos esto y tenemos hoy en Brasil 8 mil personas que viven en 10 albergues de la operación acogida allá en Joraima estos números son de la plataforma E4V que ustedes conocen que es la plataforma de América Latina que tenemos los números de los refugiados y acá pueden ver que hay los números de los niños están en portugués pero habla de niños que están acompañados de sus familias niños que están separados y niños que no que son desacompañados entonces esta amuestra que tenemos acá es la defensoría del pueblo en Brasil toda vez que un niño empieza por la frontera que nace su entrevista de formulario de protección son los defensores de derechos de la defensoría pública entonces ellos que escuchan los niños después el niño se va para la policía que puede tanto hacer la solicitud de refugio o de residencia como podemos mirar la mayoría de los niños están acompañados de sus padres como 1117 en ese teníamos alguno que no tenían documentación que nosotros hablamos indocumentados entonces había de estos 266 que estaban indocumentados de los niños que estaban separados tenemos como 2153 y 257 tenían documentación y allá se puede mirar que de los niños desacompañados nosotros teníamos en 2023 como 597 entonces después pueden mirar estas cifras y acá para que puedan mirar un poquito de la operación acogida tenemos esta respuesta del gobierno brasileño la primera imagen se puede mirar el control de fronteras entonces en la operación nosotros hacemos recepción documentación y las vacunas todo este servicio en Brasil es gratuito nosotros hablamos que se llama Petrigue Pacaraima es donde todos los migrantes venezolanos ingresan cuando llegan en Joraima por la frontera con Venezuela allá hay una foto del acogimiento es la entrada del refugio Janocoida donde tenemos la población huaraue cuando casi la mitad de los albergados son niños y adolescentes tenemos también el proceso de interiorización que cuando tenemos un despaciamiento voluntario para otros estados de Brasil esto se pasa en Brasil porque Joraima no tiene como absorber todas las personas no hay como servicios tampoco no hay trabajo por esto muchas de las personas van para otros sitios esta es una estrategia del gobierno federal que le hace con el apoyo de la organización internacional acá ustedes pueden mirar la red de protección de la infancia y la juventud hay una foto de la defensoría del pueblo que nosotros hablamos en portugués de P.U. y allá ellos hacen todo el proceso de escucha de los niños y adolescentes nosotros tenemos en Brasil una resolución conjunta que es del Consejo de la Niñez de Brasil de la Defensoría del Pueblo del Comité Nacional para Refugiados que nosotros hablamos con ARE y también del órgano de Migración CENIGI y con esta de 2017 hay un protocolo de atención de niños y niñas migrantes indocumentados separados y no acompañados en puntos de frontera esta resolución se cambió en 2022 con alcance de todo el territorio nacional y también con más medidas de protección para los niños que están con sus padres pero que no tienen la documentación que es de verdad su padre o su madre entonces se cambió un poco para darles más protección ustedes pueden mirar que hay como grupo de familias warau y hay muchos waraus que no tienen documentación y pueden mirar que allá también hay muchos dibujos entonces en cuanto se hace la entrevista los niños pueden diseñar esto se cambió un poquito porque esta foto es de antes de la pandemia y después de la pandemia todas estas entrevistas se pueden hacer electrónicamente entonces ellos hacen esto por un ordenador y no hay necesidad de la presencia de un defensor público entonces esta imagen era de Pacaraima pero ahora ellos hacen la entrevista desde Boa Vista que es la capital de Joraima después tenemos una foto de la justicia de la infancia y la juventud porque nosotros tenemos un equipo multiprofesional que habla portugués y español que apoya a los niños migrantes con la entrevista con el juiz entonces ahora también se puede hacer esto con videocámeras y este equipo de ABC Brasil con apoyo de UNICEF hace toda la traducción y apoya a los niños durante la entrevista nosotros también tenemos el consejo tutelar que es un órgano permanente independiente de Brasil que está previsto en el estatuto de la niñez y del adolescente el ECA de 1990 este órgano también apoya con los niños y niñas migrantes para que puedan tener protección y acceso a servicios de institucionalización del gobierno del estado bueno acá nuestras estrategias de prevención y atención que tenemos desde UNICEF y sus parceros me gustaría hablar del proyecto de protección de no acompañados separados indocumentados que se hace la identificación de todos los niños y que también apoya con la regularización migratoria y después tenemos los espacios amigables que nosotros llamamos espacios superpanas que significa espacios superamigos y este nombre se ha sido elegido por los niños entonces es una información importante allá tenía como el mapa de Brasil donde se puede mirar que en 2022 teníamos como 25 espacios superpanas que estaban todos en la región norte Joraima en Amazonas y también en Belén y ahora esto se cambió un poquito porque ahora tenemos las situaciones de la lluvia y con esto también hay apoyo de UNICEF por cuanto de las catástrofes climáticas y hay también en Río Grande del Sur como 10 espacios amigables para niños que están pasando por esta situación de climate change mudanzas climáticas acá ustedes pueden mirar una foto de cuando hacemos la búsqueda activa por familiares en reunión familiar esto es un tema un poquito difícil en Brasil porque queda un tiempo y muchas veces son como un mes dos meses de seis meses hasta que encontramos alguien y lo que hacemos es primero buscar una familia o alguien acerca del niño que está en Brasil y nosotros tenemos también el apoyo del tribunal de la niñez entonces para que el niño vaya a viajar a otra ciudad hay necesidad que tenga una autorización judicial de viaje entonces toda vez que vamos al aeropuerto tenemos que ir con esta autorización hasta el destino del niño solo un momentito bueno acá tenemos las situaciones de vulnerabilidad de la niñez migrante en Brasil que muchos de ustedes ya hablaron que es la situación de muchos otros países pero tenemos la separación familiar como hablaron mis colegas de Colombia tenemos la situación de sufrir violencia y discriminación no tener acceso a servicios de salud educación y transporte esta situación de los servicios se pasa especialmente cuando la persona no tiene documentación en Joraima nosotros hacemos una advocacy muy cerca de los servicios públicos para que acechan migrantes indocumentados pero hay otras ciudades de Brasil Brasil es muy grande que cuando llegan los venezuelanos que no tienen documentación no quieren hacer el atendimiento al hospital y tampoco quieren hacer la matrícula de los niños en la escuela por esto es importante una advocacy de las Naciones Unidas y también de la sociedad civil para que todos puedan tener acceso a derechos en Brasil mismo que no tengan la documentación por eso nosotros hablamos mucho de migrantes indocumentados y también tenemos la situación de trabajo infantil matrimonio forzado y también son expuestos al crimen de organizaciones o de tráfico de personas esto también pasa más con los niños no acompañados y bueno este dibujo para mí es muy fuerte porque es un dibujo de un adolescente huérfano que yo lo conocí el día que llegó en Brasil ella estaba muy nerviosa quería hablar de su situación ha hecho este dibujo donde se puede mirar su padre su madre y abajo tiene las fechas que se murieron su mamá y su padre es un dibujo muy fuerte y más abajo se escribió cosas como te he hecho de menos se murió una flor los amo hay como muchas frases fuertes pero eras un adolescente y le gustaría mucho trabajar porque ya trabajaba en Venezuela lo que pasa en Brasil es que ellas no pueden trabajar entonces ella estaba como muy triste porque necesitaba plata para vivir y fue para una institución de recogimiento en la capital Boa Vista bueno perdón queda un minuto si estoy terminando bueno acá hay los desafíos de las buenas prácticas que nosotros tenemos el aumento con estas situaciones de no acompañados de separados y con su aplicación de las instituciones asistenciales en estado de Joraima entonces tenemos apoyo no solo del estado de gobierno pero también de las Naciones Unidas sociedad civil después se puede mirar una fotografía que es una escuela para niños Guarau lo que pasa es que todos los niños Guarau estaban fuera de la escuela entonces se empezó un trabajo junto a la diocese de Joraima que es una organización de la sociedad civil junto a UNICEF allá tenían profesores tanto brasileños como Guarau entonces una iniciativa que empezó con la sociedad civil de UNICEF y ahora la escuela es un anexo de la red municipal de educación de Pacaraima entonces es una buena práctica de nosotros y también Brasil envió a Venezuela tarefas durante la pandemia porque había muchos niños tanto venezolanos como de Brasil que vivían en Santa Elena que es la ciudad fronteriza con Joraima y ellos no tenían acceso a internet tampoco ordenadores entonces se hizo una fuerza también con el gobierno de Venezuela para enviar tarefas a estos niños que estaban en Venezuela voy a terminar bueno me gustaría decir para ustedes que voy a finalizar con una frase que yo leí en un libro de Jacqueline y Baba que dije que si tú deportas niños sin saber por qué ellos hicieron esta jornada para este país tal vez tú estás deportando a los niños para la muerte en cuanto a la verdad los niños buscaban por la vida gracias thank you obrigada muchas gracias Débora y gracias también por señalar temas en común en las presentaciones en este sentido quería recomendar la investigación es una revisión sistemática de la evidencia que tenemos sobre las condiciones en las que migran los niños y niñas adolescentes en América Latina no solo venezolanas porque todos los países de América Latina tienen migración para los que no son de la región no es que solo las personas venezolanas migran y esta es una muy buena revisión sistémica es de ODI UNICEF y se llama Children on the Move in Latin America and the Caribbean Review of Evidence les recomiendo que la lean está buenísima amo las systematic reviews porque ahí podemos ver cuáles son las problemáticas que afectan a gran parte de los niños o a grandes grupos de niños en estos casos vimos casos particulares de estos países si quieren saber más este informe está buenísimo ahora vamos a recibir preguntas de la audiencia muchas gracias a los y las presentadoras por todos sus aportes y esperamos que el público tenga muchas preguntas para nuestros amigos y amigas acá por favor levanten la mano y Cata les va a dar el micrófono hola buenas tardes Karen Alonso de Atnur Colombia y quería hacer una pregunta al DEAS específicamente al programa que nos señalaron o a la modalidad de acogimiento temporal en gestión de casos mi pregunta es este acogimiento temporal que ustedes hacen es mientras la autoridad administrativa hace la verificación de derechos una eso y dos me parecería interesante poder escuchar su experiencia exitosa o buena práctica que mencionan de hacer esa abogacía o esa incidencia en el acompañamiento de la gestión de casos sobre todo cuando en especial la autoridad administrativa es digamos muy reservada y autónoma en su proceso de gestión de casos como tal como ustedes han hecho esa buena práctica para que todos lo conozcamos aquí de poder brindar ese acompañamiento gracias vale gracias por tu pregunta mira yo creo que la clave para que la autoridad administrativa esté como tan dispuesta a colaborar y a trabajar es que el servicio de acogimiento temporal para la gestión de casos le resuelve a la autoridad administrativa un problema real que cuando le llega un niño y una niña no tienen donde acogerlo entonces cuando desde la respuesta humanitaria en crisis prolongadas logramos tener ese servicio ya tenemos un primer paso que es la voluntad de la autoridad administrativa para continuar trabajando contigo yo creo que ahí es donde está la clave para poder hacerlo y claramente lo que hacemos es como lo señalas la gestión de casos es responsabilidad de las autoridades pero hay que acompañar a veces la capacidad y como lo dijimos en Colombia la capacidad del Estado está superada entonces acompañamos y colaboramos para la identificación de familia familia extensa y poder ver cómo logramos en la medida de lo posible que el niño o la niña retorne a su familia y todo nació de esa colaboración efectiva desde el inicio donde le ayudamos a resolver un problema real a la autoridad administrativa eso ya nos da una apertura y ya cuando no se puede pues el hecho de haber colaborado y estar acompañando el caso que está liderando la autoridad administrativa desde el comienzo nos permite también entrar a sugerir modalidades de atención Colombia tiene un sistema de atención y de protección robusto colapsado pero robusto entonces pues se logran alinear o sugerir acciones para que la modalidad sea la más pertinente posible para complementar un poco lo que mencionaba Ricardo efectivamente pues esta gestión de caso depende el acogimiento depende del tipo de perfil del niño o de la niña si es un niño o adolescente no acompañado separado o si es un niño en riesgo por conflicto armado cuál es la idea como lo mencionaba Ricardo pues trabajar arduamente con el sistema de protección ellos han identificado que efectivamente el servicio es pertinente porque muchas veces y como lo mencionaba ahorita el sistema de protección no tiene la capacidad operativa para hacer un procedimiento arduo y exhaustivo en cuanto a específicamente lograr un proceso de reunificación efectivo y no sólo la reunificación sino lograr un proceso de reintegro que efectivamente el niño esté con un entorno protector un entorno seguro y procurar que el niño o la niña no regrese al sistema eso es lo que nosotros también trabajamos arduamente para lograrlo y para el tema de o para el perfil de un niño en riesgo por conflicto armado pues lograr buscar todas las posibles opciones con familia extensa o si se decide retornar la autoridad administrativa decide retornar al niño con su familia origen pues poderlo hacer de esta forma y evitar la institucionalización no sé Karen si tengas alguna otra pregunta o alguien más gracias es para no es la colega de Brasil para Deborah primero estoy gratamente sorprendida por la experiencia y la muy buena práctica que tuvo Brasil y que me imagino está teniendo Brasil en la atención de la niñez no acompañada porque siento que con lo que nos presentabas la respuesta fue muy efectiva si se quiere o atendió en el momento específico en el que se requería desde el 2019 y creo que en eso podríamos decir que ustedes han sido pioneros en la región en poderlo hacer entonces frente a eso tenía dos preguntas y una es cómo fue esa construcción con las entidades de gobierno y la sociedad civil para llegar justamente a esta buena práctica y si tienes información sobre estas niñez que finalmente se arregló reunificar y reintegrar con sus familias cómo están ahora cuáles son también sus condiciones luego de este proceso buenas gracias por su pregunta bueno primero que este proceso es un poquito lento de mucho diálogo mientras las organizaciones internacionales la sociedad civil el gobierno porque como yo hablé por la mañana en san paulo ya había desde 2015 un servicio del tribunal de la justicia de protección a niños no acompañados desesperados donde había un equipo multiprofesional donde se hablaba español portugués inglés y francés y cuando se quedaron muchos niños en joraima los servicios estaban como saturados el tribunal no tenía cómo hacer todas las entrevistas y tenía esto de los defensores del pueblo que se iban a joraima de 15 en 15 días se cambiaba la misión y como dos defensores para hacer todas las entrevistas y nosotros empezamos con esto de las hojas de papel y de escuchar entonces empezamos muy divagar y había todo un cuidado y también el trabajo importante del diálogo mientras gobierno Naciones Unidas y sociedad civil porque tenemos esta situación y también el servicio de acogimiento no tenía sitio para todos los niños no acompañados empezamos un trabajo con aldeas de SOS temporal y después el gobierno empezó a aumentar los sitios para acogimiento de adolescentes especialmente los adolescentes porque los desacompañados son muchos mayores de 12 años entonces tenía esto no fue un trabajo fácil pero tentamos hacer de forma conjunta y con mucho diálogo a respeto de la situación después de la reunión familiar bueno este es un asunto un poquito complejo porque nosotros como no tenemos como piernas para hacer todo pero hacíamos un trabajo cuando yo estaba en Joraima no puedo hablar de ahorita pero cuando estaba allá que fue en 2018 hasta 2021 nosotros teníamos un papel que tenía algunos teléfonos de nosotros del equipo bueno el niño tenía como un punto focal y cuando llegas en sitio tenía que decir cómo estás dónde estás y para casos de protección excepcionales nosotros íbamos uno del equipo hasta el destino del niño casos excepcionales de protección o también tenía el servicio del aeropuerto para niños no acompañados hay niños que escribían por mucho más tiempo mucho más meses para decir cómo estaban pero yo no sé cómo está ahorita porque ahora no estoy trabajando con no acompañados pero había este trabajo pero es difícil manejar a todos y también es mucho fácil que tú no tienes más comunicación con el niño que retorna a Venezuela o que se va para otro país que estaba en Brasil por tránsito entonces es una buena pregunta y me gustaría mucho saber si están todos bien pero no tengo la respuesta Hola, buenas tardes Martín me interesa mucho lo que pasa en El Salvador Martín aquí ¿verdad? es que lo veo mirando así ¿qué será que? pero yo luego me siento con usted como me autoriza acá pero sí me gustaría que nos hablara un poquito sobre la estigmatización del trabajador humanitario que usted mencionó cuéntenme por favor a ver les comentaba hay un interés por parte de los titulares de obligación de invisibilizar todo el tema del desplazamiento forzado interno si tú por ejemplo quieres generar data o investigación al respecto automáticamente te estás convirtiendo casi que en un enemigo ¿ya? y eso implica tener una marca que te limita a hacer cualquier tipo de coordinación con el titular de obligación no puedes llegar y sentarte en un ambiente de confianza estás expuesto por ejemplo pasa un caso bien particular en El Salvador y es que casi que cualquier información oficial se da a través de redes sociales llegan al caso de exponerte en redes sociales ya para que seas víctima de acoso de persecución y un sinfín de elementos que ponen en riesgo tu seguridad Podrías yo iba a preguntar lo mismo y quería saber ¿podrías hablar de las estrategias que ustedes usan para cuidarse para cuidar a sus colegas para seguir haciendo su trabajo? Yo mencionaba un poco existe la mesa de sociedad civil contra el desplazamiento forzado interno que tiene su propia membresía y muchas organizaciones de cooperación y asistencia humanitaria es a través de la identidad de la mesa que hacemos publicaciones ya usando su propio logo por ejemplo y no nuestros logos institucionales igual otro elemento es que la palabra desplazamiento forzado es como no grato ya entonces a partir de ahí es que hablamos mucho de movilidad humana ya para poder permitirnos dialogar con los titulares de obligación muchas gracias Martín alguna pregunta tenemos allá muy buenas tardes con todas todos soy Grace Vázquez de Child Fund International en Ecuador y quisiera esto es abierto al panel cuáles son los mecanismos o qué acciones están realizando para proteger a los equipos humanitarios que trabajan en contextos precisamente de niños niños solos niñas que de alguna forma está siendo captada o reclutada por grupos armados o que se sospecha que pueden estar siendo reclutados por estos grupos y qué mecanismos están tomando o qué recomendaciones podrían tener frente a por ejemplo al Ecuador que está enfrentando en este momento esta problemática bueno en el caso de Colombia bueno es que lastimosamente llevamos muchos años lidiando con este asunto y hay momentos ahorita particularmente estamos en un momento en donde el actuar humanitario y la protección efectiva representa un riesgo importante en algunas regiones pero acá básicamente el ejercicio que desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos es el fortalecimiento de los funcionarios del estado encargados de esas acciones de protección yo creo que hay que decirlo también a veces pues le exigimos al estado cuando no cumple pero también debemos reconocer que hay funcionarios valientes que aún se atreven a ir llegar a la zona rural recoger al niño sacarlo de la zona y llevarlo a la zona o a los lugares de protección todavía sucede y yo creo que cada contexto funciona y básicamente ahí la respuesta es coordinar con el estado creo que como al menos en colombia nosotros como organizaciones no podemos hacerlo además en todo el contexto de protección no debemos hacerlo debe haber un mecanismo y una autoridad administrativa que medie ese proceso y si bien eso representa unos retos cuando es un proceso de protección urgente y rápida incluso la institucionalidad del estado ha creado unos mecanismos de respuesta rápida otra cosa es que se logren activar rápido pero a veces con coordinación con apoyo económico para que se activen los mecanismos efectivos se logra una protección entonces de cierta manera la organización o las organizaciones no están quedando de frente al ejercicio de retirar el niño o la niña de una zona de riesgo bueno a respecto de eso lo que te puedo hablar es que nosotros en Brasil tenemos como una política pública para niños que son como que tienen ameaza de muerte muchos de estos niños que sufren ameaza de muerte están también con el tráfico de drogas y también con organizaciones criminales entonces yo voy a hablar en portugués pero el programa se llama PPKAN en portugués que es programa de protección a niños y adolescentes ameazados de muerte entonces cuando hacemos una identificación no importa si es un niño migrante o un niño brasileño que está en una situación de peligro puede tener su vida o no segura nosotros hacemos escribimos el niño en programa este programa del gobierno federal y hay todo un apoyo para que el niño como tiene protección y cambia de ciudad no se puede quedar donde tenía una ameaza y lo que pasa ahorita especialmente con los niños migrantes no voy a hablar de los brasileños porque tenemos la violencia armada pero con los niños migrantes lo que pasa ahora tenemos facciones de Venezuela y tenemos facciones de Brasil entonces si hay una identificación que el niño puede ser recrutado todo esto y que está en riesgo nosotros también cambiamos el niño de sitio y lo mismo se pasa para los venezolanos adultos que se hace la protección para ellos también se tenía una ameaza y con esto para los adultos también tenemos apoyo de la Cruz Roja también para los niños la Cruz Roja Internacional gracias buenas tardes a todas y a todos Dinora Velasco de UNICEF Bolivia mi consulta va para Aldeas SOS Ricardo y el equipo sobre todo en el entendido de que cuando nos encontramos con menores no acompañados o separados de sus familias lo que se pretende es no poder institucionalizarlos en este acompañamiento de gestión de casos que se ha ido haciendo en Colombia al Estado si nos pueden comentar hasta la fecha como buena práctica a cuántos de estos niños niñas adolescentes se ha logrado reunificar con sus familias y también consultarles sobre estos casos que ustedes tienen si son replicables en otros países porque todavía para Bolivia sigue siendo un reto poder hacer este trabajo desde el Estado y para las agencias poder acompañar técnicamente para que podamos lograr es un tema actualmente de preocupación gracias vale mira yo creo que algo que Aldeas Infantiles en eso ha trabajado es reconocer que pues cada uno tiene su propuesta de valor si cada uno es especialista en algo sabe mucho de algo nosotros sabemos bastante de acogimiento y normalmente este tipo de acciones de reunificación o de reintegro no las hace la organización las hace aquel aliado con el que venimos trabajando para que así suceda no tengo la cifra exacta pueden ser más de mil casos en los últimos dos tres años de reunificación pero ha sido en coordinación con OIM con ACNUR cuando hemos estado en el marco de convenios de proyectos que venimos ejecutando digamos que nosotros resaltamos el hecho de que mientras el niño está en un ambiente protegido seguro pues la gestión de caso puede tomar un poco más un poco menos de acuerdo al perfil del niño o la niña pero es una complementariedad yo creo que ahí está la clave es una complementariedad y son como te dije organizaciones como ACNUR como OIM que ayudan y apoyan todo este tema en algunos casos en la frontera de norte de Santander lo que se hacía era que la familia venía hasta Cúcuta y ahí se hacía la reunificación no se hacía en el otro país nosotros hemos intentado con Venezuela particularmente que también nuestro equipo de aldeas infantiles Venezuela nos apoya en ese proceso pero sucede algunos elementos similares como en El Salvador entonces el equipo para no comprometer la operación de acogimiento de niñez en proyectos de desarrollo o de niñez no acompañada o separada que también en contextos humanitarios que también realizan en Venezuela se abstiene de hacer ese tipo de articulaciones pero hay otras organizaciones insisto el principio de complementariedad del actuar humanitario es supremamente importante cada uno enfocándose en lo que hace muy bien y ahí hay organizaciones que promueven ese tipo de reunificaciones principalmente gracias gracias porque entre tantos no sumado a lo que dice el colega de aldeas quisiera también señalar que recientemente Colombia firmó un memorando de entendimiento con Venezuela para la búsqueda de familias reunificación familiar bueno y la búsqueda de documentos y creo que ahí vamos a tener nosotros como organizaciones un papel muy importante en el marco de poder brindar todas nuestras herramientas para poder hacer ese análisis de casos y el acompañamiento en últimas a la autoridad administrativa que es una figura que existe en Colombia yo no sé si en el resto de países de Latinoamérica existe pero son los encargados de restablecer derechos y los encargados del proceso ya jurídico del niño niña o adolescente y en este caso poder nosotros garantizar pues el principio de no evolución y de interés superior que todo se filtre bajo el interés superior de los niños y poder también pues con las organizaciones que ya brindan ese acompañamiento en terreno más allá del análisis de casos pues poder hacer toda la logística para hacer esas reunificaciones de la mejor manera terrestre o aérea como pues algunas se han venido llevando a cabo gracias no gracias a ti Karen porque ese es el principio de complementariedad bueno muy útil muchas gracias si no hay ninguna pregunta más vamos a cerrar la mesa ya lo dijimos 48 mil veces pero la idea también es hablar entre nosotres hacer relaciones conocer gente que esté trabajando en lo mismo y colaborar así que por favor después más tarde cuando quieran acérquense a nuestros y nuestras nuevos nuevos nuevas amigos amigas para preguntarles más sobre su trabajo y para aclarar cualquier duda que les haya quedado de la presentación muchas gracias por su atención y muchas gracias a los y las presentadoras de la presentadoras